Hola, otra vez estoy aquí en nuestros vídeos. Como siempre os hago un vídeo para ayudaros a pensar para qué llevar en estas ocasiones. Por ejemplo, Navidad es que ya está muy cerca. La cena de familia, pues viene y ver el armario y mirar la ropa, pues a veces nos lleva tiempo. Entonces, yo he querido aportar con mi vídeo, pues mira, un poquito para que penséis más rápido. He cogido un vestido con bozo y he puesto una chaquetita con lentejuelas. Una chaquetita así, manga tres cuartos. Y he cogido un bolsito así. Y el pelo me lo he puesto primero arriba, pero se me ha caído. Y he puesto a un lado mi pelo y mira, como es todo negro, le he puesto un toque, una florecita en el pelo. Yo creo que no se ve mal, se ve bonito. Además, la flor que se lleva aquí es muy español. Entonces, pues mira, a mí me encanta. Espero que os guste. Mira, el siguiente vídeo que haga, pues haré un color más llamativo, como muy navideño. Un color rosa o rojo. Haré un color más, como muy extravagante. Y para estas navidades, para la persona que quiera llevar mi color, pues mira, haré el siguiente vídeo un vestido de otro color. Pero hoy quería hacer el negro, que yo creo que el negro todo el mundo tenemos. Es clásico. Mira, lo puedes llevar en cualquier evento que tengas. Y pues quería aportar mi idea. Y ya está. Y espero que os guste. Mira, y para la gente que les agrade, pues mira, escribir abajo en mi canal. Suscribiros si os gusta. Pues mira, si tenéis una opinión negativa, pues también ponerme una manita ahí. ¿Vale? Gracias. Hasta el siguiente vídeo.